¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Síganlo haciendo, por favor! Obviamente, la posición implica que estás trabajando los glúteos. Vamos a hacerlo 10 veces sin que te apoyes con el talón. Ahí. Eso. ¡Ay, Dios! Todo el tiempo, equilibrio también, el equilibrio es importante. Apoya el peso. Ahí. No, no, no. Estás levantando la punta, esta punta. Exacto, sin que apoyes el talón. Perfecto. 10 veces de cada lado. Cambiamos al otro lado. Ok. Sienten el esfuerzo. Sí, bueno. Sí que nos estamos en la misma posición, ¿eh? Exacto. Exacto. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Está bien, no ves. Ok. Vamos. Es martes, te recuerdo y vamos a hacer como que... Para mí es como que es lunes. Sí se siente, ¿eh? Sí se siente. Fíjate que los músculos de los gemelos o pantorrillas están muy definidos por la genética. Por ejemplo, yo las tengo muy delgadas, las pantorrillas. Pero podemos fortalecerlas y podemos definirlas. Acá estamos trabajando. Perfecto. Vamos con el siguiente movimiento. Ok. A ver. Ok. Entonces, nos ponemos esta posición en cuatro. Levantamos primero una pierna, la pierna derecha, para trabajar la izquierda. La que vamos a trabajar es la que está apoyando. Igual, vamos. Punta. Ahí estamos viendo el trabajo en el músculo interno de la pantorrilla. Ok. Hacemos diez. La otra pierna está en tensión arriba. Igual, Pau. Estamos trabajando el glúteo al estar en esta posición. Y cambiamos para la otra pantorrilla. Ahora vamos con el último movimiento, que lo trabajamos en parejas. Vamos para arriba. De frente. Linette con Pau, por favor. Chula. Chula. Yani. Ok. Vamos a poner los pies en posición de triángulo, es decir, las puntas pegadas y los talones separados. Tú igual. Ok. Y vamos a subir en puntitas. Subes junto conmigo. A ver. Hasta arriba. Bajas sin apoyar, sin apoyar. Hasta ahí. Entonces, hacemos diez. Haz bien el triángulo. O sea, como si estuviera chueca. Exacto. Hacemos diez. Y ahora, inversamente, ahora los talones juntos para trabajar los músculos exteriores. Y vamos para arriba. Interiores, perdón. El primer movimiento es para exteriores y este segundo es para músculos interiores de las pantorrillas. Ahí tenemos una rutina muy completa. Entonces, vamos a hacer diez de cada uno. Descansamos un minuto y medio. Repetimos por cinco veces. Ya lo han de sentir. Ve nada más cómo se marcan. Y si estamos solos en casa, nos podemos agarrar en una silla donde sea. Una pared, una silla, donde quieras, cualquier cosa. Y si no, pues vamos por el vecino, ¿no? Pues también por el vecino puede ser. Y bueno, si quieren checar más ejercicios como estos, www.danycortez.com. Ahí tenemos muchas opciones más. Muy bien.